¡Cantar! ¡Adiós! 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 ¡Ya no preguntes por ella! ¡Sin fe! ¡Te voy! ¡Se fue! ¡Adiós! ¡Ya no preguntes por ella! ¡Sin fe! ¡Te voy! Esa fue su decisión Tú fuiste decepcionado En cosas del corazón No hay nada garantizado No fue un error No está más enamorado Pero al cielo Se me soñó lo barajo ¡Adiós! 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 El mundo no va a acabarse Porque ella no está contigo No es fácil acostumbrarse Ya encontrarás el camino Ya sé Yo sé Que para ti no hay constante Pero tú también La vida sigue adelante ¡Adiós! 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 Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Por el dolor, por todo el tiempo perdido, Manerasa que decimos, por si ella duele a mucha mente, La mi ganas apagando, por todo lo que ha sufrido, Ya tú verás como ayer, le harás pasar por ti. Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Pregunta por ella, de no, mamá, ¿qué por qué no vengas? Que me vaya bonito Que me vaya bonito Que me vaya bien Si se fue Déjame ir, sigame, miro santo Que a ti yo me creo Que me vaya rico, oye Déjame que se vaya Que no voy sin ser Ay, déjame, déjame Que me vaya bien Que me vaya, su la valla, su la valla Si se fue Oye, que se vaya Que me vaya bien Regregando una estraña Ahora en cuanto me ve Otra vez Dale Dale El cumpleaños ¿Qué esπό Sen En cuanto me ve Otra noche ¡El hiero! Suave Suave Ros Suave 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 Fa Uy Z Uy Llama Gracias por estar con nosotros esta noche